Muchísimas gracias Héctor, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde, estamos preparados con toda la información del pronóstico del tiempo, que bueno que continúa con nosotros. Condiciones de cielo medio nublado se han reportado durante las últimas horas prácticamente en toda la República Mexicana, ya se lo habíamos comentado con anterioridad, humedad y nubosidad proveniente tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México estaría generando estas condiciones y sobre todo la probabilidad de chubascos con tormentas eléctricas, especialmente en zonas montañosas y sobre todo en el centro del país en el transcurso de las próximas horas. Cabe destacar por supuesto que al menos para la región noreste del país se mantiene las condiciones de cielo de nublado a medio nublado durante las últimas horas. El frente frío que había estado afectando en días anteriores, el estado de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila avanza rápidamente a través del Golfo de México. El día de hoy está generando nubosidad, lluvias y actividad eléctrica por supuesto en las costas del oriente y sobre todo en las costas del sureste. del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México por lo pronto el día de mañana 13 con 25 los valores, cielo medio nublado, alta la probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas. Estas condiciones sobre todo se van a estar reportando ya en el transcurso de la tarde o primeras horas de la noche. Nublado variable para el viernes y conforme la nubosidad va en incremento también aumenta la probabilidad de lluvias y descargas eléctricas. La temperatura máxima la estimamos cerca de los 25 grados, chubascos muy aislados para sábado y domingo las temperaturas cercanas a los 27 durante la tarde. En la Sultana del Norte al menos para el día de mañana un ambiente muy agradable. Se mantiene el cielo medio nublado, pequeños pero importantes lapsos de sol en el transcurso del día. La temperatura no tiende a incrementar mucho si acaso llegando a los 29 o a los 30 grados centígrados. De hecho para este próximo viernes no descartamos la probabilidad igual de algunas lluvias pero de manera bastante aislada sobre todo en las zonas cercanas a las montañas. Soleado para sábado y domingo y se lo hemos estado comentando con anterioridad. Hay que prepararse para las altas temperaturas porque van a continuar en incremento. Sobre todo para este próximo fin de semana estaremos alcanzando valores que van de los 38 hasta los 40 grados. Hidratarse muy bien, sobre todo protegerse de los rayos solares y poner mucha atención nuevamente a los niños y a los adultos mayores. Por lo pronto el día de mañana en Guadalajara 14 a la mínima 33 alcanzando durante la tarde. Cielo medio nublado, parcialmente soleado. Regresa la probabilidad de chubascos con tormentas eléctricas de manera aislada para viernes y sábado. Las temperaturas no cambian en la Perla Tapatía, se van a mantener entre los 32 y los 33 grados en el transcurso de los próximos días. Ahora pasamos al pronóstico para el centro del país. Importante sin duda alguna condiciones de cielo medio nublado el día de mañana en Querétaro, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Cuernavaca, por supuesto también el área de Morelia. Alta la probabilidad de chubascos, muy aislados por supuesto también para el área de Manzanillo. Mientras que para las costas del Pacífico, cielo completamente despejado, un ambiente bastante cálido, valores cercanos a los 33. 33 el día de mañana también para el área de León. Cielo con escasa nubosidad, cambiando medio nublado, pero esto ya en el transcurso de la tarde o noche. Regresa la probabilidad de chubascos a partir de viernes y sábado. Las temperaturas no sufren ningún cambio. 11 con 26 el día de mañana para Puebla. Cerca de los 24 para este fin de semana la nubosidad va en incremento. Y con esto también aumenta la probabilidad de lluvias y por supuesto descargas eléctricas. Mientras que en el área de Toluca, muy estable. Al menos las temperaturas se mantienen frías durante la mañana, cerca de los 9 o los 10 grados. Y en el transcurso de la tarde estaremos alcanzando cerca de los 23 o 24 grados centígrados. Igual la nubosidad tiende a ir en incremento para el fin de semana. Cielo nublado, nublado variable, lluvias y descargas eléctricas. 25 el día de mañana como máxima en el área de Pachuca. También para viernes y sábado esperamos un cielo de nublado a nublado variable. Pasamos ahora al pronóstico para el noreste del país. Y es que esperamos un ambiente bastante seco durante los próximos días. Descartamos cualquier probabilidad de precipitación. Cielo soleado. Para buena parte de Tamaulipas, en la zona fronteriza, vamos a estar alcanzando cerca de los 31 o 32 grados. Durante el día de mañana, 31 para Ciudad Victoria y Ciudad Mante. Allí en el puerto de Tampico, un ambiente cálido, cielo soleado. 20 por la mañana, 30 alcanzando durante la tarde. Y si le echamos un vistazo rápidamente al estado de Texas, también observamos condiciones de escasa nubosidad. Excelentes condiciones para todas las personas que van a visitar el área de Nuevo Vallarta en el transcurso de los próximos días. 30 para el día de mañana, cielo medio nublado, importantes lapsos de sol en el transcurso del día. Incluso para viernes, sábado y domingo vamos a estar sobrepasando los 30 grados centígrados. Igual descartamos cualquier probabilidad de lluvia. Héctor Diego, la información hasta el momento. Me dio mucho gusto saludarte. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan, una excelente tarde. Yo regreso en una hora con más del pronóstico del tiempo.